Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar una nueva jornada, una nueva clase. Un gusto retomar contacto con ustedes. Y en la jornada de hoy vamos a culminar de analizar este primer archivo que aparece con el rótulo de módulo 1 que ustedes tienen el acceso al archivo en PDF además de tener las clases grabadas. La idea de la jornada de hoy es culminar con el análisis de este material y destinar unos minutos al final de la clase para comentar e intercambiar reflexiones en relación al documental Dishonesty. Voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para facilitar la conexión. Por supuesto voy a tener desplegado el chat, así que los invito en todo momento que ustedes se entiendan oportuno parar, profundizar, hacer un comentario, muy bienvenido. De hecho voy a iniciar la clase de hoy con una de las últimas preguntas que se plantearon la clase pasada. Voy a iniciar justamente a retomar, mejor dicho, la clase desde la semana pasada con este esquema y sobre todo poniendo sobre la mesa una pregunta que se planteó al final de la clase que tenía que ver con, bueno, en qué oportunidades un enfoque reduccionista o un enfoque más sistémico resultan adecuados o más relevantes. Esto es un punto de partida excelente para reafirmar un mensaje clave a esta altura del curso. En el análisis que estamos desarrollando no se plantea una contradicción entre el reduccionismo y el enfoque sistémico. El mensaje clave aquí es que para abordar determinados problemas complejos donde intervienen muchos componentes, subsistemas e interacciones entre los mismos necesariamente debemos apelar a un enfoque sistémico obviamente recurriendo a todos los aportes que nos vienen desde los dominios disciplinares o desde un enfoque reduccionista. Aquí no hay una falsa contraposición, ambos aproximaciones tienen su contribución a realizar y en algunos casos, como el ejemplo que planteaba la compañera vinculado a la conservación y el manejo de una formación particular que tenemos en Uruguay, en la región este, que denominamos los palmares que básicamente es una matriz de pastizales naturales con palmeras nativas y que tienen un gran problema de conservación por la falta de regeneración asociado a varios factores, pero entre los principales la ganadería obviamente ahí hay preguntas que podemos contestar mediante enfoques clásicos, reduccionistas entender cuáles son las ventanas que tenemos que dejar sin presión de herbivoría por ejemplo, a través de experimentos o si nosotros queremos entender, digamos, cuál es la viabilidad de esas exclusiones que el productor ganadero tiene que realizar y en algunos de ellos por tiempo muy prolongado bueno, ahí seguramente vamos a estar combinando varios dominios que tienen que ver con la economía, con aspectos culturales, etcétera y ahí en esa parte, digamos, del trabajo que estemos realizando sin dudas un enfoque sistémico va a resultar más apropiado yo les indicaba que en el archivo que ustedes tienen aquí les incluí una serie de aspectos muy claves de teoría general de sistemas la idea es no detenernos aquí sino simplemente que les sirva como material de lectura para todos aquellos que de repente no tienen una buena base en teoría general de sistemas lo cual no es un problema tenemos siempre el tiempo de aprender y ponernos a tiro con esto creo que este documento les puede ayudar con respecto a este componente me quiero detener en algunos elementos claves que me parece que son realmente muy necesarios para lo que es el curso voy al archivo 40 al slide 49 esperen que lo proyecto en pantalla completa por ejemplo, aquí nosotros tenemos en ese diapositivo un conjunto en este caso de actores y sus interrelaciones en un espacio que es justamente la gestión de un cuerpo de agua aquí en el Uruguay concretamente lo que ustedes están viendo es la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce y lo que están analizando en ese lo que están viendo en este slide tiene que ver con los principales actores ¿no es cierto? distribuidos en diferentes colores fíjense que aparecen en celeste las instituciones o las direcciones que trabajan activamente en esta Comisión de Cuenca que provienen del nivel nacional y en verde tienen todos aquellos componentes que corresponden a lo que es en el Uruguay el nivel departamental y el nivel municipal lo que vendría a ser en Uruguay el segundo y tercer nivel de gobierno ¿ya? fíjense en ese diagrama les aparece estos cuadraditos en celeste o círculos en verde de distinto tamaño y ese tamaño tiene que ver con el grado de centralidad que tienen estos actores o para explicarlo de una forma muy sencilla cuánta información intercambia algo que se estima de forma muy sencilla en relación a con qué actores se conecta no sólo en el espacio de gobernanza sino en los espacios fuera de los ámbitos formales y con qué frecuencia la frecuencia incluso aquí la se rescató en los colores de las de las interacciones de las flechas que están en en verde en azul y en negro en negro son los que las interacciones que tienen una frecuencia semanal ¿no es cierto? en todo este diagrama que nos está ejemplificando en este caso un sistema vinculado a la gestión de un recurso acuático ahí en ese diagrama podemos ver los elementos y las relaciones de la misma forma que podríamos estar analizando por ejemplo en el sector pesquero la trama de recursos presentes en el océano en el río de la plata y las interacciones tróficas o dicho de una manera más simple ¿quién se come a quién? ¿no es cierto? este análisis que ustedes están viendo proviene del área de lo que se llama análisis de redes ¿no es cierto? y es una forma cuantitativa de explicarnos cuál es la estructura y en cierta medida el funcionamiento de este conjunto o este ámbito de gobernanza que involucra a varios actores de varios niveles por eso se dice que es multiactoral y multinivel y a su vez tiene la participación de la sociedad civil ¿no? pero hay un aspecto importante y por eso les traje este ejemplo que en muchos casos ustedes a lo largo del curso van a escuchar de forma repetida e enfática muy probablemente de forma muy enfática cuando tengan los aportes de la doctora Cristina Zubringer que viene del área de ciencia política sobre la necesidad de combinar información cuantitativa con cualitativa y vamos a aplicarlo de forma concreta con un ejemplo para entendernos rápidamente obviamente este diagrama a nosotros nos permite entender cómo interaccionan los actores nos permite entender por ejemplo cuáles de estos actores tienen un papel fundamental en lo que es el vínculo en este espacio multiectoral y multinivel fíjense aquí en el centro esto que aparece como UVPB esto es la unión vecinal de Punta Ballena es una unión vecinal que digamos viene como de la década a los 50 y bueno y es muy activa y es muy activa y de hecho ha tenido un papel clave no solo la creación de este espacio de esta primera cuenca de esta primera comisión de cuenca en el Uruguay sino que propicia muchos espacios de intercambio y demás entonces nos permite este esquema este tipo de estudios justamente identificar de una forma cuantitativa aspectos claves del funcionamiento como por ejemplo quienes juegan un papel fundamental en la intermediación de la información o que actores convocan los vínculos con otros actores o generan espacios informales etcétera etcétera pero por detrás de este organigrama hay también muchachos un sociograma que quiero decir con esto que no todos lo podemos explicar a partir del análisis cuantitativo de estas matrices que generan estos diagramas hay historias personales hay desencuentros hay conflictos hay relaciones que de repente se establecen por vecindad por un encuentro en otro espacio de asociatividad etcétera etcétera que nos van a explicar la estructura de este organigrama entonces entender entender esos aspectos cuantitativos pero también entender los aspectos cualitativos es decir tener la capacidad de combinar con entrevistas de diferentes tipos estructuradas o semiestructuradas nos va a brindar detalles que no nos brinda un análisis matricial como el que está detrás de este diagrama y que viene del área del análisis de redes entonces cuando nosotros estamos hablando de esa necesidad de combinar aproximaciones cuantitativas con cualitativas nos estamos refiriendo a distintas aproximaciones distinta naturaleza de la información pero que su combinación nos resulta absolutamente clave ¿ya? muchas veces por más que uno de repente intente generar vínculos entre dos actores que resultan clave imagínense porque tienen un rol central en la fiscalización o el control y esos actores están representados por una o dos personas como muchas veces sucede en el caso de América Latina y se origina un problema personal entre esos actores a veces tenemos un mal funcionamiento de todo el sistema y no tiene que ver con el marco legal las atribuciones de las instituciones las interacciones previstas simplemente tiene que ver con algo más del área de la psicología social o la psicología y que tenemos que tener capacidad de capturarlo e incorporarlo en nuestros análisis ¿ya? esto lo vamos a estar trayendo varias veces en el curso esa necesidad de combinar información cuantitativa con cualitativa o lo que en algunos pasajes del curso vamos a estar hablando de la combinación de los análisis en redes organigramas con los sociogramas ¿ya? recuerden que si tienen preguntas comentarios actívenlo en el chat que yo lo estoy viendo en este momento y con mucho gusto lo podemos poner sobre la mesa y trabajar ¿ya? la idea recuerden es que ustedes vayan ya pensando en el en el trabajo que van a realizar y como estos elementos se están combinando con el caso de estudio que han elegido o con la temática que están trabajando ¿ya? muy bien después me quiero adelantar a esta este diapositivo que tiene que ver con las relaciones o las interacciones y dos conceptos que 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 en en algunos momentos se utilizan como como sinónimos cuando en realidad no lo son que tiene que ver con estos atributos que a veces tienen los sistemas que denominamos resistencia o resiliencia ¿ya? en la resistencia los sistemas tienen una gran estabilidad y tienen la posibilidad de sobrellevar perturbaciones y shock importantes pero sin una modificación del sistema una vez que esa perturbación externa impacta en la resiliencia por el contrario el sistema una vez que es impactado por una perturbación se altera su configuración y tiene la capacidad de volver a recuperarse esa es la diferencia entre la resistencia y la resiliencia ¿ya? son dos conceptos simples pero que a veces hemos visto que se genera confusión otro elemento que está vinculado a las interacciones dentro de un sistema o esto que llamamos las relaciones tiene que ver con un término que van a escuchar a lo largo de este curso que es el efecto palanca ¿no? ¿a qué se refiere el efecto palanca? el efecto palanca se refiere a que hay el efecto palanca lo que sea el efecto palanca no Gracias. Sí, acá me apareció un mensajecito que se interrumpió la conexión con el servidor, pero por lo que entiendo se ha restablecido, así que retomo este punto. Por lo que vemos siempre durante las clases, al menos tenemos una interrupción entre el servidor central, que no tengo la menor idea de dónde está, y nosotros. Bueno, retomo el efecto Palanca. Les decía que la inclusión de este libro no es casual en este diapositivo, porque justamente este libro lo que está analizando es todas las acciones que se pueden implementar, fundamentalmente del área desde la perspectiva económica y desde el punto de vista social, para justamente combatir las condiciones de pobreza y extrema progresa. En este libro van a encontrar el caso hindú, muy divulgado en la literatura, con lo que se denomina, o lo pueden analizar, como el desarrollo del microcrédito dirigido a mujeres en la India. Es muy interesante porque, bueno, fue una estrategia tratando de que el crédito fuera, digamos, generara los mayores efectos positivos posibles y de alguna manera contribuyera a que los núcleos familiares salieran de esas condiciones de indigencia o de extrema pobreza. Y es interesante porque fue una estrategia que lo que ensayó fue otorgar el crédito, no al hombre, sino a la mujer en primer lugar, y otorgar pequeñas cantidades de dinero que a medida que el funcionamiento era correcto, no se devolvía en tiempo y se devolvía en tiempo y forma, se habilitaban de forma continua nuevos microcréditos. Si ustedes analizan en profundidad ese caso, obviamente esa estrategia, muy bien conocida en el día de hoy, lo que trató fue en definitiva que la estrategia, deben ser mecanismos de resiliencia instalados en el sistema que las antiguas estrategias de préstamos no lograban revertir. Y obviamente esto es una estrategia que se desarrolla combinando conocimientos desde el área económica, pero también desde el área social y particularmente desde la antropología y lo que podemos denominar la psicología social. Pero saliendo de ese marco de perspectivas y de interacciones y generación de conocimientos o estrategias inter o transdisciplinarias, el efecto palanca se refiere a eso. A veces como con acciones muy bien diseñadas en una parte central del sistema, nosotros tenemos gran capacidad de revertir o de alcanzar el objetivo inicialmente establecido. Acá veo dos preguntas, una que tiene que ver con Paula y Mariana Sallaguez, que preguntan, bueno, intentó vencer mecanismos de resiliencia o resistencia en ese caso. En ese caso, si ven la literatura y este libro de Paul y Trapps es un claro ejemplo de ello, ustedes pueden profundizar en lo que es el concepto de resiliencia y sobre todo la resiliencia y sobre todo la resiliencia de tipo negativo. Y voy a profundizar unos minutos en esto. Normalmente nosotros entendemos a la resiliencia como un atributo exclusivamente positivo, lo cual está muy bien en muchos casos. Muchos de los casos que ustedes pueden ver en relación al desarrollo del concepto y del pensamiento resiliente que viene del área de la economía, de la psicología o mismo de la ecología, se refieren a casos de lo que hoy denominamos resiliencia positiva. Es decir, bueno, yo quiero realmente maximizar las capacidades de un sistema frente a perturbaciones o shock conocidos o forzantes o eventos que no tengo la menor idea que van a ocurrir o que de repente tengo una idea de que van a ocurrir pero no sé exactamente cuándo. Pero hay otros casos como, por ejemplo, todos los equipos que trabajan en el combate de la pobreza, de la indigencia o el acceso a la educación, que son todos casos que básicamente lo que se quiere desactivar son mecanismos de resiliencia negativo. Es decir, yo desarrollo determinada estrategia, el sistema responde en un periodo determinado de forma favorable, pero tarde, temprano o tarde, el sistema recupera su configuración. Es justamente lo que pasaba con el combate de la pobreza en el caso hindú, ¿no es cierto? Muchas estrategias desarrolladas, distintos sistemas de crédito que iban dirigidos sobre todo a los padres de familia y que, bueno, tenían una baja capacidad de éxito. Básicamente, la familia en el mediano y en el largo plazo estaba de nuevo en las mismas condiciones de pobreza o indigencia. Eso es un caso de resiliencia negativa. ¿Por qué? Porque, bueno, tú intentas sacar al sistema de esa configuración, pero el sistema tiene mecanismo de resiliencia y vuelve tarde o temprano. Te lo pongo en otro ejemplo. A veces hay una técnica, por ejemplo, para recuperar los sistemas que se utrofizan, ¿no? Que es aumentar la presión de herbivoría, ¿está? Es decir, bueno, yo no puedo controlar los nutrientes, pero voy a controlar, voy a modificar el sistema para que haya organismos que se consuman masivamente las algas, ¿no? O las cianobacterias. Y esa técnica tiene un nombre en su campo y ha sido muy estudiada. Y es efectiva, pero dura poco en el tiempo, ¿no? Porque el sistema recupera la configuración que tenía antes de la acción. En esos casos la denominamos negativa porque nos lleva a una configuración o nos mantiene una configuración que nosotros, por los motivos que sea, entendemos no favorable. Y obviamente aquí, en esta definición, hay obviamente una perspectiva que muchas veces es muy antropocéntrica, ¿no? En el sentido, bueno, ¿qué es lo que yo considero favorable o desfavorable en la configuración de un sistema? Imagínense cuando estamos hablando de ordenamiento territorial y tratamos de conservar determinadas unidades de paisaje o ecosistemas, ahí ya el simplemente ponerse de acuerdo sobre el conjunto de ambientes, sistemas, servicios ecosistémicos que proveen, que quiero conservar, es todo un gran desafío. Seguimos con este mecanismo, como lo hicimos ahora, cuando quieran interrumpir o profundizar, plantéenmelo por el chat, que con mucho gusto lo hacemos. Hay otra diapositiva que quiero detener, acá tienen un cómics, para no hacer tan árido este texto, que tiene que ver con los efectos secundarios o los efectos imprevistos, ¿no es cierto? Eso es típico de los sistemas complejos. Los sistemas complejos siempre tienen interacciones que no estamos visualizando, que no comprendemos, y que obviamente eso nos va a generar respuestas que son imprevistas, por ejemplo, en el diseño de una estrategia de gestión de una política. Esos son efectos secundarios, imprevistos o colaterales, y que tenemos que aprender a lidiar con ellos, porque efectivamente nuestro conocimiento del sistema no es completo, no es acabado en detalle, conocemos una parte del mismo, por lo tanto siempre van a estar emergiendo efectos que a principio no, o respuestas no visualizamos o no tenemos la capacidad de predecir. Esto mismo, muchachos, como ustedes ya se imaginarán, ocurre en el campo de la medicina, ¿no es cierto? Cuando aplicamos un medicamento y tomamos una vacuna, tanto tiempo de análisis y testeo, es justamente para tratar de identificar no solo la acción del fármaco o de la vacuna, sino también entender aquellos efectos secundarios que emergen y poder cuantificarlos. Y algunos de ellos aparecen o emergen muchos años después que se comienza con la aplicación de un fármaco, de una vacuna o con la aplicación de una política pública, ¿está? Este, y esto es parte de la gestión de estos sistemas. Muy bien, quiero saltar después a otro diapositivo que es aquí el 65, de más está decirles que si ustedes hay algún diapositivo en estos que yo rápidamente sobrevolé, que quieran detenerse un minuto, con mucho gusto lo hacemos, ¿está? Aquí hay un texto, hay una imagen capturada de la página web del Estocolm Resilience Center de la Universidad de Estocolmo, que tiene un material muy bueno de un libro que vamos a estar recurriendo a él en varios momentos en el curso que tiene que ver justamente con los principios que construyen resiliencia en sistemas sociopolíticos. Es un libro del año 2015, es un libro que está dentro del grupo de textos que les enviamos. Y bueno, pero si quieren profundizar, pueden visitar esta página web donde aparece explicado de una forma muy sencilla estos principios para un público muy amplio y diverso. Está en muchos idiomas en este momento, así que es una invitación porque de hecho vamos a estar tomando varios elementos de este material. Voy a saltar hacia, bueno, voy directo a algunos de los principios y que tienen que ver como ustedes ya seguramente lo anticipan con, digamos, conocimientos que provienen directamente de la teoría general de sistemas. Por ejemplo, si nosotros miramos el principio número uno, que es el mantenimiento, el principio número uno para crear o promover la resiliencia de sistemas sociológicos, esto que se denomina mantener la diversidad y la redundancia, es claro un mensaje que viene del campo de lo que es dinámica de sistemas complejos y de la teoría general del sistema. Esto tiene que ver con aspectos que trascienden a lo que de repente en una primera instancia, sobre todo los que venimos del campo de las ciencias naturales, pensamos. Es decir, aquí no estamos hablando exclusivamente de biodiversidad en un ecosistema, sino que estamos hablando de diversidad en su sentido más amplio. Por ejemplo, la diversidad de actores que podemos tener en un ámbito de coparticipación o codiseño, o también cómo la diversidad tiene que estar asociada a las instituciones que están participando. Lo explico de una forma bien sencilla. Una de las cosas, algo que es muy común cuando nosotros estamos analizando sistemas de gestión que son multiactorales, multinivel, ¿no es cierto? Y que involucra también los ámbitos participativos o incluye espacios participativos. Un problema que tenemos es que a veces la institución, la asociación de vecinos, la academia, en realidad están participando, pero lo hacen a través de uno o dos personas. Y nosotros seguramente tenemos muchos ejemplos para poner sobre la mesa, cómo a veces la dinámica del sistema se ve radicalmente modificada porque esa persona por alguna razón dejó de ir, le pasó algo, etc. Eso es justamente a lo que nos estamos refiriendo con el mantenimiento de la diversidad. Pero este principio tiene otro componente, que es el mantenimiento, el asegurar la redundancia y sobre todo la redundancia funcional. Y esto tiene que ver con que más allá de la riqueza de especies, por ejemplo, en un ecosistema, nos resulta vital entender el papel que juegan en ese sistema. Como vamos a ver, las relaciones entre diversidad y redundancia son realmente muy complejas y nos va a permitir entender, a partir de ese análisis que lo vamos a hacer dentro de unas semanas, ¿por qué a veces tenemos sistemas naturales que de repente pierden un número importante de especies, pero su funcionamiento básico no se ve alterado? Pero también ocurre lo opuesto. A veces tenemos una especie que desaparece y el sistema radicalmente cambia su funcionamiento y la provisión de sus servicios. Lo mismo pasa en los subsistemas sociales, ¿no es cierto? Cuando nosotros entremos hacia el final del curso en todo este campo que se llama el comanejo, ¿no es cierto? O la coproducción o el codiseño, estamos hablando de redundancia. Estamos hablando de cómo un actor comienza a, digamos, desempeñar o jugar determinados roles que originalmente no estaban previstos. Pongamos un ejemplo concreto. En el caso de la pesca artesanal, muchas veces el usuario, el pescador, comienza a jugar tareas o a desempeñar tareas que tienen que ver con el control y la fiscalización. Por ejemplo, controlando en el conjunto y autocontrolándose los periodos de veda o el tamaño de mallas que se utilizan. Esto no es un tema menor porque muchas veces en la gestión de estos sistemas sociocológicos es muy difícil tener capacidad de observación, de control y de fiscalización. Imagínense, en un amplio mar territorial o mismo en la gestión del ambiente rural, es imposible tener una capacidad de observación al detalle de las acciones que están haciendo todos los actores involucrados. Obviamente esto con el campo de la teledetección está cambiando sustancialmente, pero muchas veces ese compromiso de los actores y cumplir más de un rol del que originalmente contempla el sistema es vital. Y eso es la redundancia. Podemos analizar muchísimos casos de redundancia muy interesantes. Les recomiendo que exploren en internet el caso de Fukushima, este último gran incidente que tuvimos en lo que es utilización de energía asociada a la fisión nuclear. En el caso de Fukushima es un caso emblemático porque es un caso que tenía cinco sistemas de enfriamiento y los tenían muy bien secuenciados en función de justamente de crear resiliencia frente a una gran perturbación que podía ser un gran terremoto y un gran tsunami asociado. Y tenían diseñado cinco sistemas en función de cómo podía impactar este evento, ¿no es cierto? Y cómo podía ir cayendo o irse afectando los distintos sistemas de enfriamiento y cómo reactivar nuevas alternativas. Pero es un buen caso de falsa redundancia. ¿Por qué? Porque esas cinco alternativas, en definitiva, no eran cinco, sino que eran solamente dos. ¿Por qué? Porque solo existían dos alternativas de energía. Una primera alternativa que era con el suministro normal de energía y una segunda, tercera, cuarta y quinta alternativa que eran dependientes de un generador de gran porte, como se imaginarán, de diésel. Lamentablemente lo que ocurrió fue que el impacto de la ola, de las primeras olas del tsunami, dejaron inactivo el generador diésel y obviamente el cataclismo rompió parte del sistema de distribución eléctrico normal. Entonces, desde el punto de vista de todo el sistema de seguridad, que como ya ustedes conocen la historia, colapsó, en parte tenía que ver con esa falsa redundancia. Obviamente había aspectos más básicos antes, ¿no? Que obviamente el impacto, el alcance que tuvo la ola y el tsunami fueron mucho mayores de lo que originalmente se preveían y el lugar que se decidió para localizar ese generador de diésel tendría que haber estado en una posición mucho más alta de la que realmente se decidió localizar. Son ejemplos, ustedes pueden encontrar muchísimos muy buenos ejemplos de redundancia o recordar cosas tan simples como muchas veces escuchamos de nuestros abuelos en frases tan cotidianas como no poner todos los huevos en una canasta. Bueno, eso es manejar la redundancia, ¿no? Por supuesto, Rafael pregunta, ¿hay ejemplos de estudio de redundancia con la teledetección? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hoy, por ejemplo, todo lo que es contralor de usos de suelo, no solo con criterios de conservación, sino, por ejemplo, en Argentina ustedes pueden encontrar un sistema muy desarrollado que es justamente para el cálculo de los impuestos, ¿no? En el ámbito rural se construyen fundamentalmente sobre la base de la teledetección. Ese es un campo con un desarrollo increíble y que justamente donde más impacta tanto en lo que es el diseño de estrategias, de medidas y de política pública, además de eso, impacta mucho en lo que son las actividades de contralor y fiscalización. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Rafael, por el aporte. Acá hay otro segundo principio que tiene que ver con las interacciones y relaciones de un sistema que nos lleva a otro principio que es más difícil de comprender. Es un gran desafío transmitirlo muchas veces al ámbito de la gestión que es el manejo de la conectividad. Y aquí nos vamos a quedar con una primera reflexión porque este principio lo vamos a analizar más en detalle cuando entremos de lleno en lo que son los ciclos adaptativos y lo que son las configuraciones que denominamos trampas de pobreza y trampas de rigidez. Pero por ahora vamos a adoptar un análisis simple para poder entender a qué se está refiriendo este segundo principio. Este segundo principio lo que analiza justamente es, bueno, en el sistema de estudio, cómo está conectado en los distintos componentes claves. Eso puede ser ecosistemas en un paisaje o pueden ser actores en un sistema multiactoral, multinivel y participativo de un sistema de gobernanza o de administración de bienes comunes. Obviamente hay extremos que son fáciles de comprender, pero hay algunos aspectos que pueden resultar contraintuitivos. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en el caso del combate de las condiciones de indigencia o extrema pobreza, nosotros justamente trabajamos en tratar de crear conexiones, interacciones para generar oportunidades a ese núcleo familiar, a esas personas para que puedan superar esa configuración adversa. O, por ejemplo, cuando estamos combatiendo el cambio climático y tenemos identificado muy buenas estrategias productivas, pero no tenemos, por ejemplo, el esquema de financiamiento para que se puedan implementar. Bueno, ahí tenemos problemas de conectividad y muchas veces el esfuerzo es conectar, desarrollar, poder crear, como llaman muchas veces en el campo del emprendedurismo, ecosistemas que permitan avanzar. Y que esas iniciativas básicamente lo que procuran es conectar todos los actores que necesariamente tienen que estar conectados. O en un paisaje, cómo conectamos los diferentes ecosistemas o cómo preservamos determinados ecosistemas aguas arriba cuando aguas abajo tenemos, por ejemplo, una toma de agua. El otro extremo, cuando está todo conectado, también puede ser una condición deseada, ¿no es cierto? Pero a veces la sobreconexión nos trae grandes dificultades. Bueno, la conectividad asociada al transporte aéreo y la dispersión de la pandemia nos demuestra claramente el problema de una sobreconectividad. Pero obviamente también nos pasa, por ejemplo, con algunas características de ciertos modelos agroexportadores, ¿no? Basado en un solo recurso, grandes extensiones de un monocultivo, la emergencia de cualquier enfermedad que prácticamente se nos distribuye en todo el sistema y nos genera un gran impacto económico. Entonces, el manejo de la conectividad, digamos, es como un punto intermedio entre estas dos configuraciones adversas que acabo de indicar y que van a ver que tienen en lo que es el campo de la dinámica de sistemas complejos, tienen una denominación propia, que la ausencia de conectividad o la ausencia de actores que se denomina trampas de pobreza, justamente por el primer ámbito donde se estudió. Y el exceso de conectividad se denomina trampas de rigidez. Y se llama trampa de rigidez porque tiene que ver con un fenómeno donde a veces el exceso de conectividad conduce a la falta de diversidad de perspectivas, de puntos de vista, ¿no? Que también es muy común en ciertos ámbitos de gestión donde ese exceso de conectividad nos lleva a todos a pensar de la misma forma. Y eso también es una condición que disminuye mucho la resiliencia. Voy a saltar rápidamente a los diapositivos 79, 80 y 81. Obviamente, si ustedes quieren detenerse en algunos otros diapositivos anteriores, con mucho gusto. Pero acá aparece un principio del pensamiento resiliente que tiene que ver justamente con sistemas complejos y sobre todo sistemas que son adaptativos, que es esto de fomentar y promover el aprendizaje. Y este es un principio que resulta clave cuando estamos hablando de sistemas sociocológicos y sobre todo cuando hacia el final del curso entendamos y profundicemos los distintos paradigmas de gestión. Justamente, estos sistemas con los que trabajamos, analizamos y gestionamos, decíamos la clase pasada que son sistemas probabilísticos. Por tanto, eso significa que comprendemos una parte del sistema, otra parte no, y en función de eso podemos establecer con ciertas probabilidades el comportamiento que va a presentar el sistema o cómo va a responder frente a nuestras acciones o manejo. Pero la incertidumbre en estos sistemas es muy grande y vamos a combatir esa incertidumbre si tenemos capacidad de aprendizaje al analizar cómo responde un sistema frente a nuestras pautas de manejo o frente a nuestra política pública y demás. Y eso es fundamental porque la incertidumbre siempre va a formar parte de estos sistemas. Hoy la incertidumbre corresponde a determinados aspectos en el día de mañana va a corresponder a otros que no, de repente, hoy día los identificamos pero no tenemos claro de qué se tratan o simplemente los ignoramos. No tenemos ni idea en este momento de lo que desconocemos, ¿no es cierto? Pero una forma de superar esas limitaciones es justamente mediante la promoción del aprendizaje. Y vamos a ver que hay formas de hacerlo muy sencillas y que entran dentro de todo el campo que vamos a estar hablando de manejo adaptativo hacia el final del curso. Esto también se vincula con otro principio que es en la creación de resiliencia en sistemas socioecológicos que tiene que ver con la participación. Y aquí la participación lo tenemos que ver en toda la profundidad de lo que significa esto. Esto tiene un punto de partida muy importante que no solamente involucra digamos el sentar a una mesa a los usuarios a las personas que en definitiva están gestionando día a día el sistema piensen en un agricultor piensen en los regantes, etc. Tiene que ver con algo más profundo también que es que cada actor tiene conocimiento. El usuario que lleva años gestionando el sistema la persona que está en el ámbito de la gestión pública que lleva años trabajando en la gestión y que bueno tiene una acumulación importante y que bueno si tenemos la posibilidad de sentarnos a charlar con él aprendemos muchísimo muchas veces nos permite incluso hasta redefinir nuestro objeto de estudio o reencauzarlo pero obviamente el ámbito académico es el más fácil digamos de convocar pero a su vez es el más fácil de entender y seguir sus conocimientos porque bueno es un ámbito que publica libros publica artículos lo cual es muchas veces es un gran desafío porque esos artículos científicos no son comprendidos para la mayoría de los actores pero bueno también desarrollan capacidad de divulgación y de transferencia de conocimiento pero el gran desafío está justamente de cómo ponemos los otros sistemas de conocimiento a dialogar con el sistema de conocimiento científico o académico y bueno justamente este principio 6 aborda esos aspectos y que son fundamentales cuando estamos hablando de interacción de sistema de conocimiento estamos hablando justamente del principio 6 y que es realmente clave un mensaje que van a escuchar de forma muy repetida en este curso es no todo el conocimiento se origina en la academia del que necesitamos para construir resiliencia en estos sistemas y gestionarlo y bueno eso implica es un gran desafío e implica desarrollar estrategias que nos permitan no solo visualizar esos conocimientos esos saberes sino además hacerlos interaccionar y este principio número 7 del pensamiento resiliente que tiene que ver lo ponemos como ejemplo porque es una corriente de pensamiento interesante que de alguna manera nos permite lidiar justamente con la complejidad y la incertidumbre pero que lo traemos ahora sobre la mesa sobre todo para ver los vínculos entre lo que es la teoría general del sistema de lo que sabemos sobre la dinámica de sistemas complejos y lo que es la construcción de este marco teórico de los sistemas socioecológicos antes de entrar de lleno al sistema policéntrico Lucía Bergóz tiene una pregunta Lucía activa tu micrófono y adelante ¿se me escucha bien? se escucha perfecto buenazo en realidad me quedé dos principios para atrás traigo una pregunta sobre como el grado justo de conectividad me imaginaría que no hay una respuesta sabida a eso y que debe tener que ver con estar monitoreando constantemente el sistema para encontrar o reducir los riesgos digamos de una alta conectividad pero quería saber si hay ejemplos de estudios sobre eso sobre encontrar un buen grado de conectividad que reduzca los riesgos para el sistema y además si hay ejemplos como de ejercitar tipo cortafuegos digamos que no se produzca un efecto dominó dentro de las redes digamos sino que haya algunas cláusulas que permitan cortar con esa conectividad a tiempo no sé si se entiende la pregunta clarísima tu pregunta mira mientras la estaba formulando cruzó por mi cabeza un ejemplo muy clave que muy ilustrativo perdón que lo podés ver en el sistema político y en la dinámica de los partidos políticos los partidos políticos un problema que tienen es justamente caer en trampas de rigidez es decir bueno la interacción diaria entre todos los correligionarios te puede llevar a la falta de diversidad de perspectivas ¿no? muchos partidos políticos los grandes ¿no? los de larga tradición y sobre todo con un soporte económico importante vas a ver que tienen vinculados esto que se denomina think tanks o espacios de pensamiento y de reflexión pero algunos de ellos son realmente impresionantes porque a ese espacio se convoca gente que están las antípodas del accionar y del pensamiento del propio partido político que los sostiene ¿no? y bueno eso es una forma justamente de tratar de conocer otras perspectivas traerlas al análisis de los partidos políticos considerar otros puntos de vista que normalmente no lo están considerando ¿no? y esa es una forma justamente de combatir digamos esas consecuencias adversas de las trampas de rigidez ¿no? el otro ejemplo que tú planteabas que es otro de los grandes problemas que tenemos digamos las redes sociales que muchos atributos que son positivos pensemos en todo la contribución que tuvo en la primavera árabe o en toda la emergencia de estos últimos años y movimientos asociados a todo lo que denominamos el movimiento feminista donde las redes sociales han jugado un papel fundamental pero también tiene atributos o efectos que son muy negativos ¿no es cierto? como por ejemplo la rápida propagación de noticias falsas ¿no es cierto? este miren a propósito de esto me estoy anotando porque me 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 acabo de dar cuenta que ahora para el próximo viernes les voy a recomendar porque estoy viendo que el próximo fin de semana va a estar feo así que van a estar recluidos y pueden tienen tiempo para ver cosas interesantes hay un documental súper interesante que está colgado en Netflix que justamente lo que analiza es el manejo de la opinión y por tanto del voto asociado a todo esto que hemos leído y escuchado en la prensa de Cambridge Analytica y la base de datos de Facebook muy interesante es un caso que analiza en profundidad cómo se ha condicionado el voto no solo en las elecciones de Estados Unidos sino en el referéndum de Brexit y eso tiene que ver con esto de cómo yo puedo manejar a partir de la información que me viene de las redes sociales cómo puedo manejar e influir determinadas conductas en la votaciones y eso bueno es otro ejemplo de cómo para partes de la población el flujo de información que se transmite por las redes sociales terminan convirtiéndose en elementos claves en su interpretación de la realidad y en sus decisiones cotidianas lo voy a buscar y se los voy a recomendar porque es muy interesante ya les advierto que hay que mirarlo muy concentrado porque dura como una hora y media la cantidad de información es abrumadora pero les muestra en definitiva cómo se han hecho ensayos ya de manipulación de las redes justamente para promover desde movimientos revoluciones como la primavera árabe y demás hasta cómo condicionar el voto e inclinar la balanza en elecciones recientes ¿no? ¿alguna otra pregunta? Muy bien cuando quieran interrumpir y tengan preguntas seguimos con este mismo formato el principio siete lo vamos a estar también analizando en profundidad con mucha profundidad en realidad ya cuando entremos en el tramo final del curso y estemos analizando también los sistemas de gobernanza que es esto de promover sistemas policéntricos y que de alguna manera se conecta con el resto de los principios con el de conectividad sin lugar a dudas y también con el tema de trampas de rigidez y de pobreza que tiene que ver con que muchas veces nosotros para crear resiliencia en un sistema socioecológico tenemos que tener distribuido ¿no es cierto? las estructuras de poder y también distribuido los 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 componentes de contralor y fiscalización les pongo un ejemplo muy sencillo el Uruguay es un país excesivamente centralizado digo esto porque hay personas que nos están siguiendo de Perú de Bolivia y de Chile pero a diferencia de otros países de América del Sur que tienen una una estructura más federal ¿no? en el caso de Uruguay es extremadamente centralista ¿no? y además tiene digamos una macrocefalia en la zona metropolitana enorme donde más del 60% vive en Montevideo y en la zona metropolitana asociada de los departamentos de Canelones y San José y eso ha concentrado muchas de las capacidades en la capital entonces cuando uno se enfrenta a problemas muy sencillos de por ejemplo imagínense el tenemos unos planes muy interesantes de uso y conservación de suelos pero cuando queremos pensar en los componentes de extensionismo o los aspectos las dimensiones de contralor y fiscalización de la aplicación de esos planes que si bien la teledetección nos ayuda mucho además tenemos que tener cierta capacidad de recorrer el territorio tenemos grandes problemas para eso porque justamente no tenemos un sistema policéntrico no tenemos imagínense en la escala de Uruguay tendríamos que tener de repente dos tres centros distribuidos en el país donde alguna de estas actividades pudieran tener base y pudieran tener personas recorriendo el territorio obviamente la emergencia de esta pandemia nos ha hecho ver las grandes dificultades que tenemos justamente en los sistemas de salud muy débiles desde el punto de vista de este principio donde de repente en partes del territorio no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer los análisis básicos por ejemplo detección del virus bueno este principio es sumamente interesante van a ver que es toda una corriente de pensamiento de cómo diseñar los sistemas de gestión y obviamente tiene un correlato muy importante con todo lo que es el campo de la descentralización ¿no es cierto? a ver tengo una pregunta ay disculpen que no tenía modelo modo pantalla aquí una pregunta a ver un comentario de Daniel Santander dice nada es privado de Grecia me parece que es un documental que hace referencia profesor con respecto a la selección de Estados Unidos y su uso de datos en las redes exactamente ese es el el título del 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 documental es realmente impresionante hacia el final bueno todo el documental está concentrado sobre la última elección de Estados Unidos y toda la estrategia desarrollada por Trump pero después es muy interesante cómo es el manejo de Brexit ¿no es cierto? y después bueno hacia el final del documental es interés les comento esto porque queda abierto no les quiero adelantar el final y decirles quién era el asesino sino simplemente las puertas que deja abierta que muestran bueno muchos ejemplos de en el mundo donde ese tipo de manejo de información y de manipulación se ha puesto en práctica y bueno les va a sorprender muchísimo la cantidad de países y algunos cercanos y las innovaciones que han surgido recientemente el caso por ejemplo brasileño y la elección de Bolsonaro es un caso muy interesante porque es la primera vez que dentro de las interacciones en las redes sociales se utiliza WhatsApp como el instrumento central ¿no? en los casos anteriores había sido Facebook o otras alternativas pero les recomiendo es un material muy interesante sigamos adelante con la con la con estos diapositivos claves así tenemos tiempo a su vez para trabajar y comentar esto de dishonesty miren rápidamente ustedes en este archivo tienen todo una par todo un componente de clasificación de sistemas les recomiendo que lo lean es muy útil acá viene toda la clasificación y jerga y nomenclatura específica de teoría general del sistema léalo si hay algún problema alguna dificultad con mucho gusto lo retomamos el viernes yo me voy a saltar ahora al diapositivo 97 ¿ya? que tiene que ver justamente con propiedades emergentes ¿ya? justamente estas propiedades que aparecen de nuevo por la interacción entre los elementos ¿no? entre los componentes y que a priori no podemos visualizar hasta que consideremos el nivel de organización del sistema adecuado a ver vamos a explicarlo de una forma más terrenal obviamente cuando nosotros analizamos una propiedad emergente como la biodiversidad es una propiedad que nos está hablando de varias cosas ¿no es cierto? nos está hablando de cuántas especies hay de qué abundancia hay de cada una de ellas no sólo de cada una de ellas sino cómo contribuyen a la abundancia o la biomasa total del sistema ¿no? es un concepto digamos no muy complejo pero es un concepto que nos está hablando de varios atributos al mismo tiempo que tiene que ver con el número de especies y sobre todo cómo es las relaciones entre la abundancia de los mismos ¿no? obviamente esa es una propiedad emergente cuando nosotros estamos analizando un ecosistema o estamos analizando una comunidad de organismos ¿no? nosotros no podemos visualizar esa propiedad emergente si estamos trabajando exclusivamente en una especie o en una población imagínense volviendo al ejemplo de la pregunta inicial del día de hoy si yo estoy trabajando exclusivamente con el palmar con la con la con la con la con la con la especie puedo estar trabajando en un montón de atributos sumamente interesantes y relevantes pero de repente si le preguntamos bueno pero ¿cuál es la diversidad de este pastizal o de este palmar? y bueno esa es una propiedad que puede tener la capacidad de responder a nuestro investigador ahí o de repente no tiene la menor idea porque está concentrado en preguntas que tienen que ver exclusivamente con la con la palmera esa especie y esa población en particular entonces en los niveles que son más complejos de organización como el comunitario o el ecosistémico o lo mismo el mismo correlato lo tenemos a nivel social cuando ya estamos analizando instituciones es decir cuando pasamos de organizaciones a instituciones espacios de gobernanza etcétera tenemos la la misma dinámica hay propiedades que van a emerger no es cierto propiedades emergentes que surgen de la interacción y de las relaciones entre los componentes y que los podemos visualizar en función de una escala apropiada de análisis y hay todo un aspecto de entropía acá que nos vincula el funcionamiento con aspectos centrales de la termodinámica a mí esto es un área que me recontra interesa pero reconozco que soy de los pocos que le presta atención a esto pero léanlo con tranquilidad y si alguno tiene las mismas inquietudes lo analizamos en profundidad la clase que viene pero acá quiero detenerme en un punto central que son los mecanismos de retroalimentación en esas interacciones se generan sistemas de retroalimentación y esos mecanismos de retroalimentación pueden ser negativos o pueden ser positivos por ejemplo veamos este caso que aparece en el diapositivo de una retroalimentación negativo nos dice bueno la temperatura comencemos por este la parte superior izquierda la el incremento de la temperatura en la superficie aumenta imagínense por el cambio climático esto puede incrementar la evaporación de los océanos esto condiciona la nubosidad y por tanto la la cuanta energía efectivamente alcanza la superficie terrestre lo que aquí aparece como el incremento del albedo en la en el en el sistema en el planeta y eso termina controlando el incremento de temperatura o termina amortiguando el incremento de temperatura esto es un clásico ejemplo de feedback negativo si lo quieren pensar en un esquema más simple bueno piensen en la mañana cuando se levantan y se están bañando bueno hay un dispositivo en su calefón que justamente es un ejemplo muy conveniente de retroalimentación negativo va a activar la resistencia eléctrica hasta que el agua alcanza una temperatura determinada y alcanzada esa temperatura va a cortar el suministro de energía a la resistencia eso es un mecanismo de retroalimentación negativo pero tenemos otros mecanismos de retroalimentación positivos como el que aparece en este diapositivo y que se vincula también a lo que es el cambio climático un problema que un gran desafío que enfrentamos tiene que ver que este incremento de la temperatura nos puede generar un derretimiento masivo del permafrost el permafrost es todo el suelo que tenemos ubicados en las altas latitudes en lo que normalmente conocemos como la tundra ¿no es cierto? que son suelos que permanecen congelados ¿está? la mayor parte del perfil del suelo está congelado solo la parte más superficial digamos se congela y descongela de acuerdo al ciclo anual pero esos son suelos que tienen mucha materia orgánica acumulado en la historia del planeta y si se descongela gran parte del carbono que está almacenado ahí y sobre todo metano puede pasar masivamente a la atmósfera y eso como le indica acá positivo puede incrementar la concentración de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera lo cual tiene un efecto positivo en incrementar aún más la temperatura esto es un mecanismo de retroalimentación positivo y esos son los dos tipos de mecanismo de retroalimentación los dos grandes tipos de mecanismo de retroalimentación que tenemos en los sistemas y en particular en los sistemas sociocológicos ¿no? y este conjunto de mecanismo de retroalimentación positivo y negativo son los pilares de la resiliencia de un sistema ¿no? y es fundamental tener claro estos estas dos variantes seguramente es ya es conocido por ustedes pero me parecía fundamental porque vamos a ver que esto es un un elemento que es clave y que de hecho fíjense forma parte de otro de los principios del pensamiento resiliente que es lo que podemos traducir como manejar adecuadamente las variables que se denominan lentas pero sobre todo las retroalimentaciones ¿da? variables lentas se refieren a aquellos atributos aquellos factores externos o atributos internos del sistema que se modifican de forma muy gradual en el tiempo y que justamente esa naturaleza de cambio muy lento generalmente nos puede llevar a no prestar la tensión y sin embargo ese cambio es lento pero alcanzado cierto umbral el sistema cambia radicalmente ¿no? eso tiene que ver con el sobre pastoreo en zonas con déficit hídrico y bueno y todo el problema que traen de desertificación o los temas que muchas veces se nos genera con la con la eutrofización donde tenemos a lo largo del tiempo un incremento paulatino de la concentración de fósforo en agua y no pasa nada pero en un momento el sistema cambia bruscamente bueno todo eso son ejemplos bien concretos de qué significa este principio 3 este principio es fundamental en este esquema que también es traído del libro de Chapin Folke y Cofinas que justamente habla sobre retroalimentaciones pero en este caso de ciclos de aprendizaje esto es un esquema que viene de todo lo que denominamos el campo del manejo adaptativo donde nosotros además de tomar una serie de recaudos y aproximaciones para definir una acción una estrategia una política diseñamos claramente cómo lo queremos monitorear y evaluar o lo que muchas veces denominamos hacer un seguimiento de esas acciones y eso es fundamental porque nos va a permitir en el tiempo evaluar la eficacia o la pertinencia de esa acción y esa estrategia a veces eso nos lleva a simplemente mantener la estrategia y hacer pequeños ajustes eso se denomina ciclos de primer orden o de primer bucle de aprendizaje o a veces en esa en ese seguimiento y evaluación nos damos cuenta de que bueno hemos tenido algunos problemas en los supuestos en que hemos o en las principales hipótesis sobre los cuales se definió la medida o la estrategia y tenemos que hacer cambios mayores que muchas veces tienen que ver con modificar las aproximaciones o las combinaciones de conocimiento o a veces como dice acá modificar bueno las reglas con las cuales se toman las decisiones y eso tiene que ver con ciclos de segundo orden o de tercer orden de aprendizaje ¿ya? les menciono esto ahora porque ustedes van a encontrar en los textos y a lo largo del desarrollo del curso esta terminología bueno un ciclo de primer orden de segundo orden o de tercer orden y van a quedar un poco perdidos de qué significa eso pero no se desesperen porque esto lo vamos a estar analizando en profundidad justamente dentro del ámbito del manejo adaptativo pero también dentro de los marcos que hoy se denominan gobernanza adaptativa o política experimental ¿ya? Preguntas hasta acá si no ya salto al siguiente punto y voy a tratar de dejar unos 20 minutos y 15 minutos para la reflexión sobre el documental de Dishonesty ¿ya? Yo voy a saltar al diapositivo 121 Adelante preguntas o comentarios que quieran hacer muy bienvenidos siempre bueno en el desarrollo de la clase y sobre todo este archivo del módulo 1 la teoría general del sistema la hemos ubicado en un pedestal y hemos sido muy poco muy poco críticos con respecto a esta aproximación y bueno quiero destinar algunos minutos en que bueno efectivamente es un un enfoque para esta área absolutamente esencial ineludible pero tiene algunas limitaciones que tenemos que poner sobre la mesa y no perder de vista una de ellas ya la hemos estado hablando y trajimos acá con este concepto que acuñó él de conocimiento aproximado y tiene que ver justamente con la ausencia de elementos formales que permitan validar los análisis que se hacen sobre un determinado sistema es decir aquí un mismo caso un mismo ejemplo de gestión de un bien común se puede analizar de muchas perspectivas o formas distintas se pueden hacer muchos recortes de la realidad o estructurar o definir el sistema de forma abstracta muy diferente y bueno eso plantea grandes dificultades justamente cuando estamos analizando o comparando casos y a lo cual se suma las diferencias en el contexto que tenemos las diferencias en los contextos económicos sociales culturales religiosos son enormes bueno y eso nos dificulta muchísimo el avance en el conocimiento se puede hacer hay que tomar muchos recaudos y sobre todo ser muy modestos en las generalizaciones y en las extrapolaciones esto nos lleva a que siempre existe la posibilidad de hacer innumerables análisis de un mismo sistema debido a que las primeras etapas ese recorte de la realidad esa definición de los subsistemas fundamentales y de los atributos dentro de los subsistemas que vamos a estudiar en cierta medida son subjetivos por el momento y así como veíamos en el trabajo de Ostrom un intento muy bueno de decir bueno si vamos a analizar sostenibilidad de sistemas sociocológicos adoptemos este esquema cosa que fue muy exitoso y muchos es un paper que tiene una cantidad de citaciones impresionantes justamente porque se transformó en una referencia para estudiar eso ocurre en muchísimos ejemplos el otro punto que aparece acá de críticas a la teoría general del sistema tiene que ver con estos aspectos que es la perspectiva el enfoque el punto de vista y la cosmovisión incluso tomé algunos ejemplos unos esquemas de un documento de hace muchos años que rescaté de la de la internet de una ingeniera justamente para sus cursos de de ingeniería de sistemas en en colombia una persona que no conozco que aparece aquí en texto porque me pareció realmente muy bueno su su este la preparación del material para introducir a los estudiantes de la teoría general del sistema y bueno de ahí tomé algunos esquemas que que me parecieron muy importantes por ejemplo cuando queremos ilustrar esto de la perspectiva que tiene que ver bueno nuestro el sistema de que yo estoy analizando desde dónde estoy parado en su análisis y aquí de una forma muy simple se nos representa un volumen determinado que si estamos parados en diferentes partes del espacio podemos estar viendo distintas cosas podemos estar viendo una vista lateral solamente o una vista frontal o lo podemos estar mirando de arriba y todos vemos diferentes cosas del mismo volumen entonces la perspectiva eso es algo que nosotros tenemos que explicitar cuando estamos desarrollando un trabajo o demás porque bueno eso puede condicionar qué es lo que estamos viendo de la realidad y cómo la recortamos a veces este es un esquema sacado de ahí que nos muestra algo que es muy importante que es en estos sistemas es clave central que es la trayectoria histórica del sistema muchas muchas veces nosotros queremos entender y gestionar un sistema y no tenemos en cuenta bueno los procesos que nos llevaron ahí y que suelen ser determinantes en ese estudio del organigrama o del sociograma la trayectoria histórica es determinante para entender las interrelaciones entre los actores y demás acá aparece un ejemplo muy interesante que es bueno en una ventana un observador mirando el pasaje de una de un elefante bueno el momento que el observador aparece puede generarle una impresión muy distinta es decir bueno si el observador aparece como el primer caso a la izquierda superior cuando el elefante recién está apareciendo sobre sobre la ventana puede tener la sensación de que el elefante se desplaza muy lento a una velocidad muy lenta porque ha tenido la chance de ver todo su recorrido pero si el observador entra hacia el final como abajo en la parte inferior en el medio o a la derecha que lo agarra ya desapareciendo de su ventana de observación le puede quedar la sensación de que el elefante se movía muy rápido y eso tiene que ver justamente simplemente bueno en qué momento de la dinámica del sistema yo comienzo a observar y trabajarlo pero nos convoca una reflexión más grande y más importante que tiene que ver con que tiene que ver con incluir los procesos históricos claves el mismo problema se nos puede presentar como hablamos al principio de qué tan cerca pasa el elefante a esa ventana de observación vamos a ver distintas cosas de hecho el modelo del elefante se utiliza mucho para ejemplificar el tema de las implicancias del reduccionismo y del enfoque sistémico pero me quiero detener con respecto a lo esta es la lectura que les recomendaba la verdad es que no supongo que sigue colgada pero yo la tengo grabada la voy a buscar y la voy a poner en el modo para que la puedan utilizar es un texto muy muy simple pero para que aquellos que ingresan en profundidad la teoría general del sistema puede ser un buen punto de partida y después muchachos no olvidarnos de la cosmovisión es decir todos nosotros estamos haciendo un análisis de la realidad combinando nuestro dominio disciplinar pero nuestros aspectos culturales religiosos y éticos y bueno y esa cosmovisión nos va a condicionar nuestro nuestro reporte de la realidad y nuestro análisis de la realidad y eso no está mal pero tenemos que tener la habilidad de explicitarlo porque muchas veces de repente llegamos a conclusiones muy diferentes no porque estemos haciendo un recorte de la realidad muy distinto sino porque nuestro cosmovisión de cómo debería ser el sistema o qué desempeño o respuesta debería tener son diametralmente diferentes y eso nos lleva a un punto que quiero cerrar invitarlos a leer esperen un poquito que estoy aquí que tiene que ver con esperen que voy a ir a la 162 que tiene que ver con la con la formación de equipos realmente este es el desafío más grande cuando estamos trabajando analizando y gestionando sistemas sociocológicos necesariamente debemos trabajar en equipo y eso es un gran un gran desafío lo sabemos ya desde lo que cuesta armar un equipo de fútbol aunque tengamos sin 11 crack no es cierto bueno el mismo problema está cuando analizamos estudiamos queremos entender la estructura y funcionamiento de estos sistemas y lo que es más desafiante aún gestionarlo esto lo 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 vamos a quedar aquí esto tiene muchas implicaciones y mecanismos de retroalimentación de bueno cuáles son todas esas dificultades que se nos generan en la formación de equipos no es cierto y que tiene que ver también con algunas otras lógicas que el reduccionismo también genera que tiene que ver con las corporaciones y como esas corporaciones controlan determinados espacios de trabajo y accionar y que generalmente también terminan conspirando con esto acá como ya me imagino estoy abriendo una caja que bueno que es fascinante que seguramente ustedes tienen mucho para para aportar pero quiero parar por aquí vamos nos queda muy poquito de este archivo pero me doy cuenta que la clase que viene nos vamos a detener en aquí tomando este esquema de shaping vamos a definir rápidamente estos componentes de vulnerabilidad adaptación resiliencia transformación porque son conceptos claves que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y por tanto nos vamos a detener al inicio justamente para que todos estemos manejando las mismas definiciones y no tengamos barreras en el desarrollo del curso ¿ya? Preguntas dudas comentarios y de lo contrario pasaríamos al análisis del documental de Dishonesty ¿les parece? ¿les parece? cuando hagan sus preguntas y comentarios activen el micrófono y activen sus cámaras así que adelante tengo una pregunta Néstor capaz que me estoy adelantando luego vas a manejarla pero comentaste el principio uno que decía mantener la diversidad y la redundancia una de las cuestiones deseables que decía que debía tener para la resiliencia es que los componentes que tienen esa redundancia deben tener también responsabilidad entonces que como digo capaz que me estoy adelantando pero esto me da a mí pensar que la resiliencia tiene que ver con que el sistema mantenga su estructura digamos de funcionamiento interno pero no ante una solicitación externa digamos un estresor que desde afuera el sistema tenga la capacidad de modificarse internamente pero manteniendo su estructura pero no necesariamente que la salida del sistema sea la misma digamos no sé si no sé si logro explicarme lo que estoy preguntando o sea asociado que la propiedad tiene que ver con que mantenga su modo de funcionamiento pero no necesariamente que mantenga el producto final de funcionamiento muy buena la pregunta Eugenio el a ver obviamente el el pensamiento resiliente se construye a partir de digamos un problema esencial que es bueno yo tengo muy poca capacidad de predecir perturbaciones o yo que nos impactan en estos sistemas algunos ni siquiera tengo la menor idea de cuándo van a ocurrir y otros tengo limitaciones serias para predecir ese es el punto de partida el punto que tú estás poniendo sobre la mesa es central en el sentido de que el sistema se modifica su estructura no necesariamente se van a modificar sus respuestas eso es un punto importante hay veces que el sistema cambia su forma me estoy refiriendo a la estructura sus componentes sus interacciones y también sus respuestas y a lo largo del tiempo tiene la posibilidad de recuperarse y ahí decimos bueno este es un sistema resiliente incluso si ustedes esto lo vamos a detallar más adelante pero cómo se cuantifica la resiliencia una forma de cuantificar la resiliencia es justamente bueno cuánto tiempo le llevó al sistema volver a recuperar su configuración y su respuesta pero un punto un detalle que está muy bien Eugenio que lo haya puesto sobre la mesa es que a veces nosotros tenemos un cambio importante en la estructura del sistema pero nosotros no vemos modificaciones de las respuestas lo pongo con un ejemplo sencillo hay muchas veces que cuando nosotros analizamos pérdida de diversidad en un ecosistema no vemos cambios en las respuestas es decir los niveles de producción primaria se mantienen los mismos las tasas de recirculación de nutrientes pasa lo mismo pero qué es lo que ocurre en ese caso estamos perdiendo especies pero hay una gran redundancia funcional las que quedan hay especies que cumplen los mismos roles y funciones entonces se ha modificado la estructura pero no se han modificado las respuestas y el sistema después al tiempo puede recuperar parte de su estructura entonces como respuesta es que en la resiliencia siempre hay un cambio en la configuración y hay una recuperación de esa configuración en el tiempo a menos que se haya superado la resiliencia y el sistema va hacia otra configuración ¿no es cierto? pero en algunos casos vemos respuestas que se alteran y luego se recuperan o a veces no vemos modificaciones en las respuestas suceden las dos alternativas no sé Eugenio si aclaré o generé más confusión no en realidad mi pregunta tiene que ver más bien entiendo lo que me estás planteando pero entonces me surge la duda si lo que te define si el sistema resiliente o no es la posibilidad de que vuelva a brindar exactamente la misma respuesta que antes me dio a entender el comentario que no necesariamente te que por transcurrido digamos el transitorio ese que te da la solicitación externa que estás imponiendo si el estado final después de un cierto tiempo tiene que ser exactamente el mismo que tenía al inicio antes de la perturbación o puede ser un estado que sea modificado efectivamente va a ser modificado en cuanto a su configuración va a ser quizá modificado en parte en su estructura y por ende también en su respuesta pero no va a ser modificado en cuanto a su concepción va a seguir siendo lo que era va a seguir manteniendo su esencialidad clarísimo eugenio porque siempre cuando justamente se quiere evaluar después vamos a entrar en detalle distintas aproximaciones para evaluar resiliencia y vamos a tomar un artículo bastante reciente de 2018 de Martin Schaeffer en general vas a ver que la mayor parte de las veces la resiliencia se evalúa sobre las respuestas del sistema en algunos casos se combinan atributos esenciales de su estructura pero en general lo que se trata de evaluar bueno el sistema como recupera por ejemplo en el caso de las crisis económicas las tasas de inversión préstamo el nivel de vida ingresos per cápita etcétera no estamos refiriendo todos atributos de funcionamiento del sistema sin duda pero digamos la resiliencia hoy día y ahí voy a compartir con ustedes un artículo del 2006 de de Carfol que que está en Ecology and Society realmente muy muy interesante una síntesis que que realiza Carfol que de años del concepto hoy día la resiliencia se define como el análisis conjunto de la adaptación más la transformación y tiene que ver justamente con que bueno hay momentos que nosotros queremos preservar determinados sistemas y sus respuestas pero hay otros casos donde nosotros queremos ir hacia una nueva configuración y sobre y esa nueva configuración implica básicamente una serie de respuestas que nosotros queremos alcanzar de ese sistema ¿no? Pongo un ejemplo bien concreto en el caso de Uruguay el sistema ganadero sobre base pastoril nos gustaría muchísimo si evolucionara de repente hacia un sistema de producción de muy alta calidad de carne ¿no es cierto? pero que de repente manejara mejor sus cargas ¿no? no generara sobre pastoreo mejor combinación mejor uso de la producción primaria del pastizal ¿no es cierto? ahí vamos hacia una nueva configuración ¿no es cierto? estamos intentando transformar el sistema porque entendemos que puede tener respuestas que son más favorables no solo del punto de vista económico sino del punto de vista por ejemplo de su capacidad de enfrentar de amortiguar los impactos de grandes sequías un ejemplo ¿no? entonces ahí nosotros en realidad queremos transformar y vamos a tener que identificar los mecanismos de resiliencia en este caso negativos que nos impiden llegar a esa configuración ¿no? y ahí hay muchos aspectos que tienen que ver con distribución de edad de los productores muy mayores no hay renuevo generacional hay temas culturales etcétera etcétera este a ver aquí tengo un par de comentarios Berenice dice gracias por la clase muy interesante ¿se puede medir la resiliencia a través del cumplimiento de los principios? si hay alguna investigación al respecto gracias bueno Berenice te voy mira les vamos a subir dos artículos uno que un artículo de divulgación que escribimos hace un tiempo justamente para analizar la sostenibilidad en el caso uruguayo y sobre todo mirándolo del punto de vista de su matriz productiva pero tenés un caso muy interesante que colaboramos acompañando un conjunto de investigadores liderado por un colombiano o un economista César Ruiz analizando bueno los principales problemas del sistema de gestión y transformaciones que están ocurriendo en la cuenca amazónica es un trabajo de Ecology and Society se los voy a subir a el modo creen que lo voy a anotar aquí rápidamente para no olvidarme y ahí pueden ver algunos ejemplos concretos de análisis tomando estos principios se puede cuantificar la resiliencia por cumplimiento de los principios en general no se evalúa de esa forma esos artículos te van a ilustrar digamos donde están los principales desafíos o debilidades del sistema la resiliencia generalmente se evalúa sobre las respuestas como la performance del sistema se mantiene o se altera en el tiempo Joaquín Penino me indica que quiere agregar algo adelante Joaquín si no para ahí ahí se me escucha perfecto para ver un ejemplo más como para para ver si yo lo logro entender el planteo de Lorenzo yo pensaba el tema de la resiliencia por ejemplo una comunidad de pescadores que deja de tener su sustento de la pesca y como comunidad o como sistema se convierte en por ejemplo obrero de la construcción o sea continúan siendo un sistema continúan siendo una comunidad pero dando otro tipo de respuesta a sus necesidades eso sería catalogado como un sistema resiliente una comunidad resiliente o más bien adaptativa o no sé otro tipo de no sé si venía por ahí tengo una pregunta complementaria en el mismo sentido me adelanto lo que iba a decir porque me estaba imaginando ese mismo ejemplo que traía Joaquín como estados alternativos del sistema y mi pregunta era si eso puede considerarse o sea si eso se mide desde la resiliencia o en realidad se mira desde otro lado y en realidad cada uno de esos estados alternativos tiene su resiliencia digamos pero un pasaje de uno a otro implica romper con esa resiliencia muy buenas intervenciones las dos a ver todo eso digamos en el sector pesquero o ahora que me estoy dando cuenta les voy a también subir algunos artículos de un colega que acaba de terminar su doctorado el año pasado que justamente analiza la vulnerabilidad de los del sector ganadero pero en zonas digamos muy vulnerables del Uruguay que están localizados en la serranía del este y en el basalto eso es el norte del país zonas que por los suelos son muy susceptibles al impacto de la sequía ese atributo que tú traías sobre la mesa el sector pesquero y en definitiva bueno diversidad de ingresos que tienen es decir que si dependen exclusivamente de la actividad productiva o tienen posibilidades de tener otros ingresos en situaciones de crisis o veda o lo que sea es determinante en el sector ganadero también lo ves tenés productores que se dedican exclusivamente a la ganadería y tenés un universo muy grande que es una fuente de ingreso importante pero tienen otros vistes ingresos y eso te modifica totalmente la resiliencia y el impacto de eventos bruscos como caída de precios o la llegada de una sequía ahora en relación a la pregunta que planteaba Lucía por supuesto hay determinadas configuraciones del sistema que son muy estables y que llevan a lo que se llaman configuraciones o estados alternativos eso vamos a ver que hay todo un campo súper interesante que tiene que ver bueno cómo podemos identificar y determinar esos distintos regímenes que presentan los sistemas y que muchas veces se transforman en cuencas de atracción en lo que se denomina en lo que es la jerga de la dinámica de sistemas complejos y que justamente esos esos regímenes o estados alternativos son muy resilientes y si uno entiende que esa configuración por sus respuestas no es el adecuado tenemos que forzarlo hacia otro transformarlo hacia otra configuración y vamos a ver que son ahí hay que desactivar una cantidad de mecanismos de resiliencia para que eso ocurra y ahí nos conecta todas estas reflexiones con justamente lo que es todo el desarrollo de cambios de régimen configuraciones de los sistemas estados alternativos etcétera ahí les voy a me estoy anotando ya varias cosas vamos a subir un artículo de Basile Dacos y Edder Van Ness y Martin Schaeffer que nos hacen un panorama bastante claro de las diferentes configuraciones que pueden existir y cambios de régimen que se pueden observar porque esto tiene también un correlato que no es exclusivamente abstracto me refiero a por ejemplo cuando uno quiere desarrollar estrategias de alerta temprano bueno esto tiene implicancias y muy directas de bueno cómo puedo yo hacer un seguimiento de estos sistemas y anticiparme a un cambio brusco cómo puedo detectar señales de alerta temprano en la dinámica de estos sistemas un tema muy apasionante que vamos a entrar en hecho más preguntas o comentarios muy bien muy bien Rafael gracias por tu para por tu comentario muchachos les planteo unos minutos finales para justamente comentar con ustedes este este material este documental que nos ha quedado de de clase ya para atrás de dishonesty espero que muchos de ustedes lo hayan podido ver justo hoy estábamos intercambiando temprano con Eugenio por el chat de que el link uno de los últimos links que habíamos descubierto digamos en la internet que podíamos ver entero el documental parece que ya no estaba activo este fue un documental que yo lo vi hace muchos años por Netflix y lo incluí acá en el curso y estaba accesible por YouTube y demás pero ahora para acceder hay que hay que pagar una lástima porque es un material muy bueno muy bien realizado y yo creo que en cualquier momento lo vuelven a subir en Netflix pero lo importante ¿por qué elegí este material? este material lo elegí por varias razones uno porque es una es una contribución que viene del campo de la economía comportamental lo cual es digamos para mí es un es un área de conocimiento sumamente atrapante pero que representa un un quiebre un cambio de paradigma enorme en abandonar esa ilusión de la racionalidad en los procesos de toma de decisión ¿no? y eso para mí es una limitación enorme en la gestión de estos sistemas socioculturales ecológicos si nosotros no comprendemos las claves las principales motivaciones de los procesos de toma de decisión de todos los actores es muy difícil de avanzar ¿no? y por eso les puse sobre la mesa este este documental y a mí me resultó muy atractivo a partir de una afirmación que una vez escuché acá en el CUR en el Centro Regional Este de una investigadora del área social que en un intercambio estableció pero en ciencias sociales no se experimenta y la verdad es que yo la escuché una persona de mucha edad y dije pero esto me suena realmente muy raro digamos me sonó contraintuitivo y a los dos días me crucé con este material y dije no efectivamente esa afirmación es sumamente incorrecta y se puede experimentar incluso experimentar en un formato muy controlado y los experimentos que trae este documental es realmente impresionante los que tuvieron la posibilidad de ver el desarrollo completo de este documental que tiene una hora y 15 20 minutos lo que vi es que hay algunos formatos de 40 minutos más sintéticos que sobre todo traen lo que son las vivencias de algunos casos muy emblemáticos de Estados Unidos los experimentos a mí me resultaron fascinantes fascinantes no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese experimento donde ellos modifican una máquina expendedora de golosinas y de bebidas la modifican de forma de que bueno cada uno pone una moneda retira la bebida o la golosina y les devuelve la moneda y bueno la máquina tenía un cartel muy grande que decía en caso de falla por favor llamar a este número lo interesante es que es un experimento que pasan cerca de 150 y no sé cuántas personas bueno nadie dejó de poner más de una oportunidad la moneda y lo otro que es impresionante es que nadie puso más de cinco veces la moneda o sea todos les devolvió la moneda la hubieran poner sacaron otra golosina algo nadie se quedó sin repetirlo pero lo interesante es que nadie lo hizo más de cinco veces y eso es eso sí que es una propiedad absolutamente inesperada del sistema entonces resulta fascinante esos experimentos simples que son muy costosos en algunos casos como por ejemplo los experimentos que toman la evaluación de algunos test y bueno comienzan con una ronda con muchos participantes y esos participantes esos participantes entregan la prueba y en el momento que entregan la prueba la persona simula que pasa la máquina su prueba en el por un destructor de hojas pero en realidad está modificado y lo único que altera es el margen y bueno y le paga a la persona le paga 100 dólares por haber participado de ese experimento y bueno hacen una ronda con 40 personas en un auditorio con una serie de problemas de lógica y matemáticas y bueno todo el mundo a los 40 50 minutos termina pasan se hace como que se destruye la hoja y cobran su dinero lo interesante es que repiten el experimento y ponen a un actor y este actor simula de que contesta toda la respuesta y a los 10 minutos se levanta y se va ¿no? y es interesante que a raíz de esa acción todos los demás se van en el plazo de 15 a 20 minutos ¿ya? y lo que es interesante que justamente se recogen se recogen los papeles y lo que se ve claramente pensando cada uno de los que estaba ahí que la prueba se va a autodestruir en realidad no contestan ninguna pregunta acá me están apareciendo varios comentarios en el chat que me dicen bueno justamente esos experimentos no los vimos por eso se los estoy narrando porque me di cuenta este fin de semana al mirar las versiones condensadas de 40 minutos que traían más que nada las vivencias de personas porque el documental justamente combina toda la parte de experimentos que realmente para mí es el principal atractivo con casos así muy paradigmáticos de personas que bueno realizaron actividades deshonestas muy importantes y terminaron incluso presos por eso les estoy narrando esos experimentos lo interesante es vamos a ver si en algún momento podemos acceder de nuevo al de nuevo de nuevo de nuevo Gracias. Hay una respuesta basal pequeña de deshonestidad, como lo ejemplificaba el primer caso sobre la máquina expendedora, que está presente de forma muy masiva. Y eso, desde el punto de vista económico, si bien puede parecer de muy bajo impacto, si lo analizamos en el conjunto de los habitantes del planeta, significa una externalidad económica muy grande. Y es uno de los elementos que analiza en profundidad este documental. A ver, abro el espacio para el intercambio, como lo vieron ustedes ya, me doy cuenta que hay una parte que... No ha podido ver la totalidad del documental. Bien, ahora, el que pueda active el micrófono y brinde sus aportes. ¿Me están escuchando bien? Bien, adelante. Se ve que hubo algunos problemitas en la conexión de internet en los minutos previos. A ver, ¿quién se anima a hacer algún comentario? Ahora, aquí tenemos varios integrantes que vienen del área económica. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo conocían? Alex López, tenés activado el micrófono. Sí, como te decía ahí, Néstor, me gusta mucho el trabajo que hizo Georges Curren sobre la entropía y las implicaciones que tiene sobre la teoría económica y la sostenibilidad. Mira, para mí es una de las mejores lecturas para tratar el tema. Creo que el resumen que toda esta parte de la teoría general de sistemas es un gran aporte para poder conceptualizar cosas más complejas. Y porque las imágenes parcializadas que hemos tenido hasta ahora no nos han logrado llevar a los resultados que estamos buscando. El plan creo que no lo habías presentado porque yo no se lo había reclamado. Muchas gracias, Alex, por tus aportes. A ver, voy a empezar de una forma más directa. A ver, Guillermo, tú que venís del área económica, ¿qué te pareció este documental? ¿Lo conocías? ¿Qué mensajes te llegaron a ti? Obviamente cada uno lo mira y desde el punto de vista que está parado y tiene como visiones muy particulares, seguramente tiene la capacidad de capturar mensajes muy diferentes. Adelante. Bien, yo no lo llegué a mirar al documental, pero sí basado en tus comentarios, en los comentarios que han hecho. Creo que la rama de la economía comportamental no solo cuestiona todo lo que se viene trabajando desde la economía con este supuesto de racionalidad, sino que también nos brinda como una visión que puede integrar otras disciplinas. Tanto la psicología y la economía comportamental es parte también, toma parte de la psicología para formular sus experimentos y sus cosas. Y creo que es una rama fundamental en este tipo de análisis sistémico que estamos tratando acá. Muchas gracias, Guillermo. Sí, justamente esos experimentos comportamentales donde obviamente se necesita una base importante de lo que podemos denominar la psicología o la psicología social, es también una aproximación que resulta indispensable cuando uno quiere entender las lógicas del proceso de toma de decisión, o por ejemplo, quiere entender cuáles son las principales motivaciones o aspiraciones que tienen los diferentes actores en el sistema, o por ejemplo, quiere entender cómo analiza el futuro y qué supuestos anticipatorios tienen su cosmovisión, ¿no es cierto? Esto que a priori puede parecer muy sencillo y que uno, bueno, simplemente se siente a hablar y va a emerger enseguida, bueno, en la mayoría de las veces requiere otras aproximaciones y justamente el campo de la economía comportamental es un área de mucha contribución en estos momentos en lo que es la sostenibilidad del sistema socioecológico porque ha comenzado a entender las claves, las motivaciones, las aspiraciones que tiene el conjunto de actores involucrados, y no solo me estoy refiriendo a usuarios, sino también a los que provienen del ámbito de la gestión y que resultan fundamentales. Si no entendemos las lógicas con que cada uno está funcionando y tomando decisiones, es imposible avanzar. Totalmente. Una cosa que me gustaría agregar, yo comenté hace un par de clases que estaba trabajando en un proyecto sobre bosque nativo y sobre, en realidad, sobre áreas riparias y medidas de política ambiental sobre áreas riparias, como medida para mejorar la calidad del agua en las cuencas, a nivel de cuenca. Entonces, una cosa que me gustaría investigar ahí es, bueno, cómo el productor rural se para frente a una medida determinada, ante diferentes escenarios. Y ahí una de las cosas que me gustaría hacer es plantear un experimento, veré en su momento, llegó el momento de realizar la investigación de cómo se plantea, para que la persona pueda descubrirse o auto, no sé, a través del experimento poder ver qué hay detrás de esa persona. Porque si uno hace un cuestionario común y corriente y dice, bueno, está, si se le plantea tal medida, o sea, se suma o no, la persona va a tender a decir que se va a sumar, o sea, va a tender a tener un sesgo de querer decirte lo que vos querés escuchar. Entonces, la economía comportamental nos plantea o nos brinda herramientas para poder descubrir si la persona nos está mintiendo o no, cuál es la decisión que realmente tomaría en caso real. Entonces, está súper interesante y me gustaría plantearlo en este caso de áreas riparias porque yo creo que es fundamental también entender cómo el productor rural se ve frente a este tipo de políticas o medidas. No basta con decir, bueno, necesito para mejorar, para reducir la contaminación de nutrientes de una cuenca necesito aumentar el área riparia en 100 metros, por ejemplo, si no tomo en consideración si los productores van a implementar esa área riparia. Porque después los mecanismos de control para realmente cerciorarse que eso pase son carísimos y es casi imposible controlarlo. Pero si yo antes de planificar la política le planteo diferentes escenarios al productor y según las visiones que tenga yo me decido por uno o por otro escenario, estoy como mejorando la efectividad de la política. Y en ese sentido creo que la economía comportamental va a ser fundamental para entenderlo. Qué buen ejemplo, Guillermo. Qué caso relevante, ¿no? Porque justamente el manejo de esas zonas riparias, por ejemplo, en lo que es manejo de la calidad del agua y poder controlar la exportación de nutrientes desde los sistemas productivos desde los agroecosistemas juega un papel fundamental, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver este problema, ¿no es cierto?, desde la trayectoria histórica. Es decir, para el Uruguay el monte ripario, lo que nosotros llamamos monte indígena o la vegetación riparia en términos ecología fue una fuente de recursos muy importante para el campo, ¿no? Recuerden ustedes que durante las guerras mundiales y antes de eso, gran parte de la energía, del consumo básico de energía para calentar las casas o alimentarse provenía de estas fuentes de madera y de hecho existía todo un sistema de producción de carbón vegetal, ¿no es cierto?, con unos hornos que hoy encontramos los restos en la campaña de esta estrategia. Entonces, también hay una trayectoria histórica que sigue vigente de cómo el productor ve ese borde ripario que no tiene nada que ver con la cosmovisión, que lo puedo estar viendo yo en este momento parado en muchos estudios en el agua o lo puede estar viendo alguien del Ministerio de Ganadería o de Lugón, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y eso es fundamental. Mira, una anécdota. Nosotros hace como cinco o seis años atrás hicimos un taller de tres días acá en la sede de Maldonado, básicamente con casi 45 actores, analizando el tema de la producción ganadera en las serranías, ¿no? Y bueno, básicamente tuvimos meses trabajando sobre la variación de la producción del pastizal, cómo fluctuaba con las distintas variaciones de la precipitación, la variación de precios. Bueno, trabajó un equipo multidisciplinario, gente de economía, de ingeniería, de ciencias naturales. Fue impresionante. Avanzamos pila, ¿no? En el trabajo. Y bueno, estuvimos dos días trabajando con los productores y fue un productor el que nos puso sobre la mesa el elemento central. Nos dijo, bueno, pero acá el problema de la sobrecarga es que para el productor el número que a veces ha ganado es su caja de ahorro y él maneja su caja de ahorro de esa manera, ¿no? Y nos explicó por qué era una persona en esos momentos de unos 65 años, por qué trabajaba de esa forma, ¿no? Y obviamente tuvimos todo un equipo multidisciplinario trabajando, aportando distintos y había un elemento clave que nadie de nosotros estaba viendo, ¿ah? Y una persona que llevaba muchos años trabajando en ese sector con un rol muy clave en la asociatividad, nos hizo identificar, muchachos, la barrera central está acá. Digamos, solucionemos cómo maneja él las ganancias y evitar que diversifique sus inversiones, que cada vez que gana dinero no tenga que comprar más ganado y que después en la próxima sequía lo agarre con una sobrecarga. Y bueno, eso que parece tan simple lo pudimos identificar y emergió en un espacio de esa naturaleza. Así que imagínense ustedes cuando se hacen experimentos, cuando, por ejemplo, ustedes en el sector este de Palmares puedan diseñar un experimento con productores y analizan diferentes alternativas de manejo o posibilidades. Bueno, ahí ven claramente cuáles son las posibilidades reales de ponerlo en práctica y lo más importante, entienden cuáles son los factores que conspiran con esa estrategia o la permiten llevar adelante. Aquí Mariana Sallagué nos hace un aporte y dice, entender el contexto del cual la persona toma sus decisiones. Creo que algo interesante es cómo las personas a veces no se daban cuenta que estaban cruzando la línea hasta que ya estaban bastante adentro del proceso. Muy bueno, muy bueno el comentario. Es exactamente lo que muestran los casos emblemáticos. A ver, creo que aquí activó el micrófono Luis Luján. Sí, profesor. Es sumamente interesante ese documental y especialmente en el tema, en el momento que aborda, por ejemplo, el consumismo, cómo este consumismo nos va creando y construyendo ideas y conductas que ocultan realmente nuestra vivencia o el actual estatus quo social. Desde ese punto es interesante y también cómo nos demuestra, cómo el capitalismo tiene como soporte ideológico una serie de antivalores, entre ellos, pues, la deshonestidad, ¿no? En el caso de, ligándolo ya a nuestra realidad, en el caso de la pandemia que actualmente vivimos, he podido yo observar cómo está tan enraizada en nuestra sociedad occidental el tema del egoísmo, ¿no? Porque muchas políticas sociales en los diferentes países, especialmente, por ejemplo, en el Perú o acá en Latinoamérica, están fracasando para contener el tema de la pandemia porque no hay, no cultivamos el valor de la solidaridad, ¿no? Si cultivamos, si cultiváramos este valor, la cosa podría haber sido diferente porque acá, por ejemplo, en el Perú la gente es muy individualista, como lo dice en el sistema capitalista, y no respetan las normas que están basadas, pues, en este sentimiento colectivo de respetar la cuarentena, de respetar las normas que se están dictando. Acá se hace caso omiso y por ello es una de las causas quizás fundamentales del fracaso de las políticas que el gobierno ha implementado para poder contener a esta pandemia, ¿no? Creo que estos antivalores, pues, son el verdadero soporte de un sistema consumista, capitalista, etc. Lo que me llama la atención es que este video aborda el tema de la deshonestidad, pero solamente en el lado de Occidente. No hace un comparativo que me parece debió hacerse sobre la cosmología en Oriente, por ejemplo, ¿no? Cómo este valor se presenta en los países árabes, o no sé, en China, en la India, etc. Yo creo que si se hubiera agregado eso a este documental, hubiera estado perfecto. Sí, a ver, dos cuestiones, dos aportes a tus reflexiones, Luis. Uno que no debemos perder de vista, y eso no es visible para aquellos que no vieron la versión completa, es que realmente hacer esos experimentos requieren una cantidad de fondos importante. Fíjense que a cada uno de ellos se les hacía un aporte simplemente por ir al salón de clase y hacer ese test que muchas veces con la variante del actor si iban a los 10 minutos cobraban 100 dólares. Eso significa que solo en ese experimento entre todos los que participaban hay que sumar un presupuesto de 25 mil dólares, por ejemplo. Entonces, digo esto para entender en relación a tu aporte, Luis, bueno, por qué solo esos experimentos nos provienen de ese contexto, de esa sociedad y no de otras. Una limitante es ese. El punto central que tú estás planteando, Luis, es clave. Es decir, y es algo que vamos a estar abordando también en el curso. Es el balance entre el beneficio individual y el altruismo. Y eso lo vamos a mirar desde la perspectiva del pensamiento darwinano, ¿no? Es decir, bueno, en organismos que viven en sociedades, tienen esos atributos que de repente aparecen y que son muy altruistas, es decir, que son muy beneficiosos para el conjunto y la sociedad. Realmente, también tienen la capacidad de perpetuarse en el tiempo como los otros atributos que son más en el beneficio propio, ¿no? En el esquema clásico del pensamiento darwinano. Vamos a reflexionar sobre ese punto porque es central en el aporte que tú haces, Luján, y que en definitiva lo hemos visto con este tema de la pandemia y que nos conecta de nuevo con la incertidumbre muchas veces que se nos genera, bueno, frente a medidas simples que se desarrollan desde el ámbito gubernamental. Ustedes vieron la cantidad de ajustes que hay que estar haciendo porque el comportamiento es a veces totalmente desímil en relación a lo que fue el objetivo original, ¿no? Entonces, esto es un aspecto interesante de estar llevando y desarrollando este curso en el contexto actual y sus particularidades, más allá del desafío de utilizar estas plataformas y demás. A ver, ahí tenemos una... Alex quiere intervenir. Adelante. Sí, porque me confundí un poco. El comentario que hice anteriormente era sobre la clase de hoy, digamos. Sí, sí, sí. Pero con respecto al documental, me parece que es muy importante tratar de resolver esos conflictos de intereses que pueden llegar a existir, sobre todo en los problemas de gestión pública, para evitar la corrupción como uno de los grandes problemas que desencadena todo lo demás y al mismo tiempo evitar que la riqueza y el poder generen este círculo del que hablaba también Noam Chomsky en su video. Entonces, creo que una de las cosas es cómo la economía comportamental empieza a tener ese tipo de herramienta al mostrar o visibilizar de que la mentira humana es algo más común de lo que se cree y de que confiar en las personas no es del todo racional, porque los conflictos de intereses van a existir y las personas van a mentir. Entonces, necesitamos mecanismos que eviten la corrupción y la acumulación de riqueza y poder en las mismas manos, digamos. Es clave esos mensajes, Alex. Sí, justamente en el aporte de Chomsky, ahí vemos claramente un mecanismo de retroalimentación, en este caso positivo, entre el poder económico y el poder político, que, digamos, nos lleva a mucho de los mal funcionamiento de los sistemas democráticos, ¿no es cierto? En el caso de Dishonesty, bueno, lo que plantea es que efectivamente hay una base de deshonestidad en todos nosotros y ese experimento que les narraba es realmente impresionante, porque desde Hasselroy hasta la neuropsiquiatra que interviene y todo lo demás, todos se preguntan por qué el límite, nadie ultrapasó el límite de cinco veces volver a poner la moneda, ¿no? Eso es algo que nadie a priori identificó, es decir, bueno, muchos de nosotros y más que venimos de sociedades latinas decimos, bueno, si esa máquina la alteraron, por más que tiene un cartel que diga si hay una dificultad o mal funcionamiento, llame a tal, todos pensamos a priori de que efectivamente iban a poner más de una vez la moneda y iban a sacar más de una golosina o de una bebida, pero ¿por qué es cinco el límite de lo que mucho, bueno, la siento y no sé cuántas personas que pasaron por esa máquina automática, nadie estuvo dispuesto a ultrapasar, ¿no? Es decir, hay una base de deshonestidad, pero también hay unos límites que no sabemos muy bien, que no están, no se está dispuesto a ultrapasar, aunque estemos solos y no haya nadie observándonos. Eso también es sumamente interesante y, bueno, varios exploran sobre ese comportamiento. Muchachos, muchísimos temas para seguir hablando. A ver, María Pupo no activó el micrófono. Adelante, María. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? No, me pareció súper interesante, como esa puerta de, claro, yo tampoco conocía de experimentos, ni me había preguntado tampoco de experimentos así sociales, y lo que me impactó así, como primer acercamiento de conocer ese tipo de experimentos, es cuando le pone como referentes, no sé si, al final no sé si vimos todos los mismos o no, pero había un experimento que ponía como referente a uno, una persona a la cual los demás no querrían identificarse, y lo ponían obviamente como mintiendo, y entonces los demás mentían menos, que no querían identificarse con esa persona. Exactamente. Y después cuando ponían a uno con el cual sí podrían identificarse, cosas como la vestimenta o la actitud o de dónde proviene, si la persona era como identificable con todos, entonces mentían de la misma forma, o mentían más porque veían que ese sí mentía. Bueno, entonces después lo que me quedaba pensando después es la aplicabilidad de esto en lo manipulable que somos. Tremendamente. Y en cómo lo pueden usar, ¿no? Y después también, en otros contextos, como por ejemplo, ahí va, de los que deciden, los que están en tomas de decisión, cuando se enfrentan con esto, como que en su naturaleza está, y las cosas que le pueden llegar a poner como referente son convincentes. Y creo que en otros videos, porque estuvimos mirando varios de estos, que había otros experimentos, hablaba de cómo en realidad también podía la persona prevenirse sabiendo que podían venir esas tentaciones, como generarse auto-mecanismos de control. De control, esas cosas me parecieron, me dejaron como pensando, resonando ahí. Muchas gracias María por los aportes. Miren, yo me estoy anotando aquí otra cosa. Hay un ciclo muy cortito, si yo no recuerdo mal, creo que se emitió por National Geographic, pero durante mucho tiempo estuvo en YouTube, que la traducción en español se llama Control del Sistema. Voy a explorarlo, a ver si sigue colgado, que son varios capítulos. Y es muy interesante, porque justamente se enfrentan a problemas muy simples, muy cotidianos, y que sin embargo son muy persistentes, y bueno, y cómo se pueden analizar y encontrar salidas, ¿no? Y van a haber casos desde, bueno, cómo controlamos la generación de basura en el carnaval de New Orleans, o cómo controlamos un problema intrínseco que se presenta en el baño de los hombres, que es la cantidad de orín que termina en el piso. Ese es muy interesante, porque ese experimento, bueno, el día que se vuelva a volar o demás, lo pueden ver ya en su aplicación en el aeropuerto de Sheeple en Holanda. Y bueno, fue, se los cuento muy cortito, fue, bueno, un problema central en el caso de los baños de hombres, es, bueno, ciertas pautas al orinar que lleva una cantidad de acumulación de orina en el piso, ¿no? Y bueno, lo estudiaron con físicos, con una cantidad de gente, incluso filmando los baños, a ver qué era lo que originaba el problema. Y bueno, había un problema de diseño y de ciertos aspectos culturales que se resolvió de una forma muy sencilla. Y fue que en los orinales se puso una calcamonía, simulando una mosquita chiquita, sobre, no la parte central, sino sobre un lateral de los orinarios. Y bueno, eso generó que muchos al orinar le apuntaran a la mosquita, y eso generó una reducción sustancial del problema que se quiso atacar, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo muy gracioso, pero trae muchos de esos, de problemas así que son relevantes, porque generan posibilidad de transmisión de enfermedades y demás, pero que se han resuelto de forma muy simple, y después vamos a comentar varios más de esos. Muchachos, un gusto compartir con ustedes, nos, acá nos dicen, a ver, Magdalena, hay un documental muy bueno en serie que se llama The Century, lo voy a anotar acá. ¿Ya? Recuerden, muchachos, una cosa importante, bárbaro, lo vamos a mirar, recuerden siempre estos aportes, porque cuando grabamos la clase, lo que lamentablemente no se graba es el chat, entonces, todos estos aportes vamos a intercambiarlos por el foro, ¿ya? ¿Les parece? De la plataforma en modo, y así le damos, vamos visualizando todos estos aportes, seguramente cada uno de nosotros tiene una cantidad de material y texto para agregar. Acá Mariana Sallaguez dice, de acuerdo con Joaquín, con discutir sobre qué se considera honesto y qué no, tanto creo que, es un punto interesante. Nosotros lo vamos a mirar más desde esa dinámica entre beneficio individual y altruismo o beneficio colectivo. Obviamente acá hay cuestiones éticas, políticas, involucradas, y bueno, si uno lo quisiera desarrollar, estaríamos en un curso que sería anual y no con la carga horaria que tiene, pero no lo vamos a esquivar, ¿eh? Les mando un gran abrazo a todos y seguimos avanzando. Vamos a desactivar la grabación y a saludar. Gracias. 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 Gracias.